¿Cuál te gusta más? ¿El elote amarillo o el elote cacahuasita? Este. La verdad están bastante grandes, pedimos de 50 pesos partidos a la mitad y ven. Ahí está una mitad y la otra. Un postre muy característico que nunca les hemos mostrado. ¿No te lo avientas a comértelo? Sí. Ah, bueno, es que tú no tienes mollas. Casi mollas, ¿no? No, es la última vez. Ahorita les platicamos la historia. Pollo. ¿Qué? Ay, ay, ay. Ahí omitan lo que acaban de ver hace un ratito. Son animales de campo. En su hábitat natural. Hola amigos, ya estamos aquí en Xochimilco con Víctor. Y vino a traerme por un elote cacahuasita. Son los primeros de la temporada de este año 2024. Y está Ani, Fatih y Vito. Y pensé de verdad que no iba a ver elotes cacahuasitas. De hecho, no había grabado hasta que llegué acá. Porque ahí están las eloteras. Ya hemos grabado muchas ocasiones. Y ven, ahí están los elotes cacahuasitas. Hay ahí más. Pero los primeros son los más ricos. ¿Verdad? Pues vamos pues por uno. ¿A cómo te dijeron que cuestan? A 35, 40, 45 y 50. Depende del tamaño. Pero esos como traen unos dientotes hasta el de 35 te llena bien. Para los niños está bien. Si quieren ustedes elote cacahuasintle así en palito. Quiero probarlo. ¿Sí? Quiero probarlo. Bueno, pues vamos pues. Aquí tienen esquite también con elote cacahuasintle. Pregunta si quieres a cómo cuestan. Y aquí están, ven, los elotes cacahuasintles cociditos. Los más grandes, medianos y chicos. Pero un chico está bastante lleno. Se ponen amarillitos. ¿Ya saben por qué? Porque le ponen un ingrediente especial que solamente usan por acá. Dejen ahí en los comentarios si se acuerdan cuál ingrediente especial es el que le ponen. Puro cacahuasintle de los chiquitos para los niños más así suavecitos, por favor. ¿Con todo este? ¿Con qué lo quieres, Ani? Con limón y sal. ¿Con limón y sal? No, con mayonesa, ¿no? Ah, bueno, con limón y sal. Esquítalo, ¿qué le damos? Apenas empezó la temporada de los cacahuasintles. ¿O ya tienen? Es en junio. ¿En junio? Apenas tiene un mes. Oh, yo pensé que Apenitas eran los primeros. ¿Puedes? Si quieres. Está bien. Patina. ¿No quieres cacahuasintle? ¿Qué quieres? ¿Una esquite? ¿O no quieres? Estás satisfecha. ¿O no quieres? Estás satisfecha. ¿Qué quieres, papi? Yo lo quiero con mayonesa. ¿Mayonesa? ¿Quieres chile? Ajá. Vean aquí cómo le ponen la mayonesa. Y después el quesito. Ahí está. ¿Me dices de chilito? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Así. ¿Y tú cómo quieres? ¿Lo pide lo más grande? No, está bien así. Yo creo chiquito. ¿Sí lo chico? Sí. Igual tierno, ¿verdad? Sí, pero... No, pues es de lotote, irá. ¿Irá? Sí, pues. A ver, muédele. ¿Está suave o está durito? Muy chato. ¿Sí? ¿Está bien suavecito? Sí, igual está bien suavecito. Qué bueno. Mira, pruébalo. Ahorita me voy a comprar uno, papi. Igual que el tuyo, también así se me antojó. Y tú no quieres nada de elote, amor. ¿Por qué? ¿Te duele la pancita? Oh, bueno. Ahorita te damos una probadita, ¿sale? Sí. Oh, pues sí. Sí, vale la pena venir hasta Sochimilco por unos elotes cacahuas simples, ¿eh? ¿Te les quita cómo lo da? A 40. A 40. A mí me da otro igual como el de ella, por favor. Claro. ¿Está bueno o no está bueno? Mucho o poco. Allá no le echan así, ¿verdad? Sí, igual que ella, por favor. Allá en Michoacán no los preparan así. Mucho mucho. No, pero pueden probar el casito lleno. Sí. Es que pues llenan bastante esos alotitos. Y 35 pesos. Está a muy buen precio. ¿Cuánto? Les gusta venir a los niños y a Pau hasta Sochimilco. De vacaciones, ¿verdad? Porque allá en Michoacán, sinceramente, aunque digan que son cacahuas simples, no están tan grandes los elotes como aquí. O sea, el grano. Sí hay el elote pinto y el elote colorado. Que también está así de diente grande, pero no tan grande como estos que venden aquí. ¿Y te acuerdas cómo se llama la piedrita que le ponen para coserlos? Nos lo platicó la señora en el otro video y ahorita se me va la idea. Sí sé qué es, pero no tengo la palabra ahorita. Pero ahorita que me acuerden se los voy a decir. Pero bueno, pues ya estamos aquí. Hay que aprovechar, disfrutar y comer. Bien tierrito, ¿eh? ¿Cuál te gusta más? ¿El elote amarillo o el elote cacahuas? ¿Está más buena? ¿También? De hecho, la otra vez, hace poquito apenas convivimos con la señora Alma Millán, con su esposo Roberto, y les platicaron los niños que íbamos a venir para acá porque querían comer elotes cacahuas simples. Le dije que empezaba la temporada. De hecho, ya escucharon que ya tiene un mes, pero allá pues no. Entonces dijo, sí, nosotros hemos ido al Estado de México nada más a comer elotes cacahuas simples porque es en donde los venden ya, así como ahorita pues, bien preparados y bien ricos. Me tocó, ¿no? Bien tierrito, amigos, y bien bueno. Y ya estando por acá, les aprovecho a mostrar un día entre semana en Xochimilco. Está tranquilo. Casi no hay mucho movimiento, pero aquí están ya las filas de la gente que está ya formada para poder irse hacia sus pueblos. De aquí de Xochimilco hacia arriba hay muchos pueblos y aquí es donde hacen fila para no irse parados porque lo pueden agarrar en el camino, pero aquí lo agarran y se sientan. Son como estos camiones, ya de hecho están renovando todos los camiones de aquí de la ciudad de México por camiones nuevos. No sé si me equivoque, pero yo pienso que un elote de estos cacahuas simples son más o menos, ya comiéndotelo como si fueran dos elotes de los normales de allá de Michoacán. Sí. O sea, porque quedan súper satisfechos. Llenan bastante, muchísimo pues. Y como siempre que venimos a Xochimilco, aprovechemos para comprar algunas cositas que necesitamos para la casa y eso es lo que ahorita vamos a hacer. Pau y las niñas andan comprando cosméticos ahí en esa tiendita y ya tenemos aquí un rato esperándolas y vean hay una panadería al lado y se les hace una fila bien larga. Se ve que han de estar muy buenos el pan porque llegan y llegan motos, ven, se llevan una bolsota de pan cada quien. Aquí también venden elotes asados, cacahuas simple. Este me dijo que de 50, ¿verdad? Y este de 60, el más grandote. 60, 60, 50. Deme uno de 50, me lo puede partir en dos, por favor. Y pues vean, vamos a la cinquenia para trabajar. Es más el antojo que tenemos que ya el hambre porque ya estamos bastante satisfechos, ¿verdad? Sí. ¿Se encontró este un bote de basura? No. Es lo que no hemos encontrado para echar los jilotes. Ya se va a venir la lluvia. De hecho, Pau quería venir desde ayer a los elotes, ¿verdad? El primer día que llegamos, pero se le soltó la lluvia bien fuerte y le dije mejor ya mañana. Ahí vean. La verdad están bastante grandes, pedí uno de 50 pesos partido a la mitad y ven. Ahí está una mitad y la otra. ¿Qué tal está? Sí, está bien bueno. ¿A que sí sabe bien bueno también asado? Hasta cambian también de color, se me hace que también le echan esa agüita, vamos, para que se pongan amarillitos cuando se van cociendo. ¿Cuál te gustó más? Los dos. Los dos. Y la neta es que nos comimos los que trae Pau los jilotes ahí, que no hemos encontrado un bote. ¿Tú dónde echaste el tuyo, amor? Si encontrás un bote, Ana. Sí. Estaban bien, bien tiernitos. Estos siento que van a estar más duritos, pero ahorita vamos a ver. Un poquito más duro. Pero es también porque se está asando, pues. Es diferente que cocido. Y vean allá, al fondo, qué bonito se ve. La iglesia de Xochimilco. Aquí es la explanada. Ya acaban de prender las luces, porque ya está oscureciendo. Y, pues, muchos puestecitos que también venden el elotes. Acá venden un... ¿Cómo se llama? Un postre muy característico que nunca les hemos mostrado. ¿No te lo avientas a comértelo? Pues, las mollejas. Sí. La otra vez preguntamos, en Santa Clara y dan cada molleja a 10 pesos, ¿verdad? No, 20. No, a 10. Cada molleja de pollo. Son chiquitas. Yo pensé que la gente por sí dijo, no, gracias. Pero no me como ni nada. Sí, porque las patitas de puerco en escabeche estaban en 25. Después fueron a 35. Bueno, decían 25 en la carta, pero nos dieron a 35. Ajá. Bueno, está bien, porque estaban grandes. Pero aquí venden ese postre o ese alimento que la gente les encanta, que son patitas de pollo cocidas. Entonces, te las venden como si fuera el esquite con sal y limón y chile o también las mollejas. Y de hecho, ahí está, vean. Déjenme les muestro rápido. Ahí dice elotes, esquites, patitas y mollejas. Entonces, vamos a preguntarte las mollejas, amor, si tú te las comes. Ah, tú también. Yo me como una. Ah, bueno, es que tú no tienes mollejas. Casi mollejas, ¿no? No. La última vez. Ahorita les platicamos la historia. Buenas. Hola. Sí, ¿sí tiene mollejas? Sí. ¿Cómo da el vasito o cómo lo vende? Sí, tengo al de medio de chico. ¿Mande? ¿En qué precio? Al de medio de chico, al de chico, al de chico. ¿Cuál es el chico? ¿Qué le digo a los hermanos? Al de medio es el contenedorcito, ¿eh? Sí. ¿Uno de esos chicos, por favor? ¿Mande? Cilantro y cebolla. Cilantro y cebolla. ¿Cómo las prepara? Es que no sabemos. Cilantro, cebolla, salsa y limón. Cilantro, cebolla, salsa y ¿qué más? Limón. Y limón. Ahí están, vean. Si las quieres nada más con sal y limón y chile. O si quieres con todo. ¿Con todo? Hay que probarlas con... Como las preparan, ¿verdad? ¿Sí las vende mucho o no? ¿Sí vende mucho las mollejas o no? No. Es algo que le gusta mucho a la gente que vive en México, ¿verdad? Sí. Están bien. No, pues sí estuvo bien que pidiéramos a la chica. ¿Por qué? No, uno de medio, ¿no? A mí no. Pero vean. Bien servidos. Ahí ponen un juguito. Caldito. Y ya le van a echar ahora sí la salsita. Limón y sal. Y ahorita que las pruebe, Pau. ¿Qué ves? ¿Por qué te ríes? Porque ahorita les platicas porque tú con las mollejas no te llevas. Fíjate que la otra vez un amigo compró unas, por eso sé, y me dio y sí, sí me la comí. No me hizo daño, no me hizo daño. Pero, pues sí pasó una vez una cosa medio rara ahí. Y vean, no es la única. Hay muchos puestecitos que traen todo su triciclo que venden mollejas y patitas. Todas estas que están aquí. Pero ya le compramos a una. A ver si ojalá y las prepare ricas para que Pau le gusten. Y ya está dejándose caer el agua fuerte, vean, la sombrillota para cuidarse de la lluvia. Y platícales, ¿por qué te gusta venir a ti en la noche aquí, Fátima? Platícales. Pero habla fuerte hacia acá. Bueno, en la iglesia se prenden unas luces y hacen hermanas mis cosas allí. ¿Ya los colgaste? Y entonces... Hacen algodones. Algodones y los... Los lanzan. Y los lanzan. Ay, Dios, va a agarrar la lluvia. Pedacitos. Y agarras pedacitos. Pedacitos. Vamos, vente, porque ya está lloviendo, apúrate. Ah, no, pues aquí ya nos cubrimos. Aquí hay donde cubrirse. ¿Querías agarrar algodón? Sí, porque vuela. Vuela y lo agarran con un palito o con la mano. Y juegas y comes. Está bien. A ver, ahora sí. Viene la prueba de juego. Si sí están buenas o no están buenas. Esta sí le va a gustar a los niños. Es carnita de pollo. Carnita de pollo. ¿Qué? Ay, ay, ay. Andan unos roedores ahí. Déjenme, me asomo. ¡Ah! Ay, es, hace para acá, hace para acá. Está bien granota. Ay, ay, ay. Un ratón. Mira. Ahí está, amigos. Un ratón. Ay, ahí está otro. Ahí tiene su madriguera. Ya se metió. Vean, nos agarró la lluvia, nos venimos corriendo. Y, Dani, le pregunté a Pau qué tal están las mollejitas. No están buenas. ¿Sí? Si te gustaron con cilantro y cebolla. Ajá. Pues yo creo que como un caldito, pues. Sí. Platica tú tu experiencia con las mollejas. ¿Cómo te las preparaba tu mamá? En caldo. Mi mamá no. ¿Caldo de molleja? Ajá. No. De... Menudencia. Menudencias. Y la menudencia traía molleja, patita. Pero mi mamá a veces compraba más mollejas. O sea, la menudencia. Unas tres o cuatro menudencias que viene, pues, patita. Hígado. Hígado. Molleja. Y cabeza a veces. Ajá. Para no sé si es así. Pescuezo. Pescuezo. Ajá. Y este... Y compraba más mollines. Y compraba más mollejas porque nosotros queríamos más mollejas. Estaba su favorito. Ajá. O... Una vez compró muchas mollejas y nos las hizo así en chile rojo. Pues... Sí. Sí. Pues yo ya las probé y saben como a carne de pollo. Ajá. Nada más que a veces uno no está acostumbrado a comer ciertas cosas, ¿verdad? Pues tú. Yo sí. Gracias. Me enseñaron mis papás a comer de todo. Bueno. O sería, pues, la necesidad. No, no sé. Mi mamá inventaba muchas cosas. O nos daba de todo, pues, para que comieran. Pues sí. Bueno. Porque se le antojan más cosas y compramos aunque sea poquito para probar. Es que no es que se me antojen más cosas. Es que cuando ando con ellos algo más, algo se les antoja a los chiquillos, algo a Pau y... Todos probamos aunque sea poquito. Se los recomiendo el elote cacahuasintle, amigos, la verdad, ¿eh? Está muy rico. Asadito está muy rico. Ahí omitan lo que acaban de ver hace un ratito. Son animales de campo. En su hábitat natural. ¿Una rata? Un ratón. No, no son ratones. Son ratotas. Una rata. A ver, voy a agarrar una molleja y les voy a platicar mi historia. Está bien caliente. Es que en realidad el sabor no me disgusta. Tampoco no es mi favorito, claro. Pero está buena. Es que tiene un saborcito como al hígado de pollo. No. A mí no me sabe al hígado de pollo. A mí me gusta mucho el hígado también. A mí el hígado no me gusta. Entonces, fíjense. Les platico la historia. Ya me acabé la molleja y la verdad sí me gustó. De hecho, el cilantro le da un excelente sabor. Yo pensé que no tanto, pero muy bueno. ¿Otra vez? Y una vez mi suegra hizo, pues yo creo, ese caldo que tú platicaste, ¿no? Sí. Entonces, pues yo no comía. Y le dije, sí, bueno, a mí puro caldito con verdura. Y Paul, este, y mi suegra me dijo, te le pongo una mollejita, andale, hijo. Al cabo, están bien buenas y que quién sabe qué da. Ajá, y yo. Y le dije yo, bueno, póngamela para probar. Fue la primerita vez que probé esas mollejas. Entonces, me la comí. Y yo creo que más duré como una hora y que me da un... Una enfermedad de dolor de estómago y de córrele que te alcanza. Pero es que se la comí así como que, bueno, es que sabe chistoso. Es que así estaba diciendo. No, no tanto. Yo siento, y soy sincero, cuando yo hago eso, sí digo la verdad. Pero esa vez no. Sí, sí sentí raro porque fue la primera vez que las probaba. Pero no me las comí con asco ni nada. Pero no sé qué pasó. Pero mi suegra me decía, es que te las comiste así, hijo. Y luego Pau y luego su hermana. Pero me dio, bueno, la peor diarrea que me ha dado en toda mi vida. La peor, la peor. Y vómito. Duré yo creo que como unas cuatro horas yendo cada unos cinco minutos, ¿no? Sí. Al baño. A vomitar o a hacer del baño. Y la neta, la neta, pues no me trajo buenos recuerdos. Pero la otra vez un compañero en el trabajo. Estaba lluvioso el día. Estábamos haciendo tiempo extra. Y se paró. Y me dijo, te invito unas mollejitas, vente. Le dije, no, gracias. Mejor invítame un esquite. Y ya me lo invitó. Y él pidió unas mollejas. Así como un vaso. Imagínense, en 30 pesos nos costó este vaso y estaba repleto. Con 30 pesos yo creo que sí. Quedas bastante llena también, ¿no? Y bueno. Y le dije, a ver, agállame una para probarla. Porque él las pidió nada más con mucha salsa. Y con como un chilito de polvo. Y sale limón, pues. Y la verdad estuvo buena. De hecho estaban muy rojitas. Porque, pues, revolvió con todo el chile. Y quedó muy buena. Entonces dije, ahora que venga Pau. La voy a llevar a que coma mollejas. Porque les digo que en Santa Clara nos daban a 10 pesos cada molleja. No se me hace algo caro. Pero a lo que yo me refiero es que en cada lugar hay cosas que vale la pena probar. Y que tienen cierta costumbre, ¿va? No, es que aquellas eran en vinagre. Aquellas eran en vinagre, exactamente. Y estas son cocidas. No sé que les pongan al cocerlas. Pero da un buen sabor. Y ya después preparadas con sal y limón como una botana. Pero sí queda bastante lleno. Dijo que 70 el medio, ¿va? Y 30 veces. No, pues el medio, la neta, yo creo es... O sea, yo creo que si te acabas un medio, ¿no? Sí, no hay comida. Pero quedas bien satisfecho. Bueno, pues miren, el video del día de hoy fue ya de pura comedera. Yo sé que hay veces que a la gente no le gusta. A ver, pásame la bolsa que te di, papi. Que no les gustan este tipo de videos. Pero, pues, todos comemos, amigos. A veces no tengo tiempo de hacer videos de otra cosa. Discúlpenme. Entonces, a los que les gusten, regálenos su like. A los que no nos gusten, pues, ni modo, ¿qué hacemos, va? No nos dejen su like. Entonces, todavía falta esto. Ahorita que Pau estaba en lo de los cosméticos. Que no sé ni qué compró. Este, yo vi que, la verdad, había una fila grandísima. Y yo dije, la neta, o van a estar baratos los panes. Porque a veces también aquí la gente lo que busca es lo barato. O están muy buenos. Una de dos. Y, pues, me acerqué y dije, voy a comprar unas donitas de chocolate. Vean, esta es dona de chocolate rellena. Y las otras que compré son donas. Que, de verdad, están de muy buen tamaño. Estas cuestan a $12 pesos. Y esta rellena a $13 pesos. Entonces, pues, vamos a probarla. Esta ya no me la voy a comer. Ya nada más es la pura prueba. No, me da una mallota, por favor. Ya vieron que sí les gustaron las mollejas a la niña. ¿A ver si te gustaron, Pati? Sí. ¿También? Sí. Sí está bueno. Sí está bueno. Porque habíamos comprado donas en otro lado, aquí en el centro. Pero ya no alcanzamos a ir. Y ya nos las daban, ¿a cuánto? A $8 pesos. Bueno, al principio creo a $6. Ya ahorita es a $10. ¿A $10? ¿Viste qué decía cuando pasamos? La última vez que las compré. A $10. Y eso ya hace un buen tiempo. Sí. De hecho, una dona aquí en una panadería, por decir de la Esperanza o así, cuesta $18 pesos una dona. Entonces, aquí sí está barata. $13 pesos y $12 pesos. Y, la verdad, muy buena. Esta ya la voy a guardar porque ya sería... No voy a estar comiendo tanto. Y lo que sí me voy a acabar. Va a ser el elote. Que vamos a compartir, claro. Por eso, aquí lo tengo. ¿Quieres decir algo más? Para ir a financiar el video. Que ahorita no hemos alcanzado a grabar de otra cosa porque tú has tenido bastante trabajo por las lluvias. Y, este... Pues salimos a comer. Y es lo que podemos grabarles. Pues sí. Entonces, pues, muchas gracias a la gente que les gustan estos videos. Gracias por el apoyo. Y, ¿qué fue lo que más les gustó hoy, niños? De todo lo que comieron. El elote normal, el elote asado. Ah, pues, dona, ustedes no las han probado. ¿Verdad? No. Pero ya al ratito porque si no les va a hacer tanto. Sí, ¿por qué? Porque comimos muy bien y luego todo lo demás. Bueno. Pues... Descríbanse. Bueno, amigos, pues ya sería todo por el video. Y nos vemos en otro video. Que Dios los bendiga. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por ver el video